Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah Oh I'll be fucked up if you can be right I do the same thing I told you that I never would I told you I'd change Even when I knew I never could Know that I can't I'm nobody else as good as you I need you to stand I do the same thing I told you that I never would I told you I'd change Even when I knew I never could I'm nobody else as good as you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!